Bienvenidos al presente contacto en directo. Les contamos que la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, ordenó el despliegue inmediato de todas las instituciones encargadas de los servicios públicos para brindar atención integral al pueblo del estado Lara. Vamos a escuchar de inmediato. Bueno, un saludo para todos los trabajadores, trabajadoras de los distintos organismos que están articulados en el 1x10 del buen gobierno. Estamos acá en Barquisimeto, cumpliendo instrucciones directas del presidente Nicolás Maduro para hacer este gran despliegue hoy en Barquisimeto. Y venimos también de reunión donde hemos diseñado ya el plan para abordar todo el estado Lara, los compromisos del presidente Maduro con el pueblo del estado Lara, articulados con el sistema comunal. Bueno, la vicepresidencia de servicios y obras públicas, la ministra de salud, articulando tanto con el sector público como con el sector privado, tal como lo ordenó nuestro presidente para atender todos los casos de salud y que podamos avanzar como un solo pueblo. Que sepamos que no hay bloqueo que pueda con Venezuela. Nada puede detenernos. Podemos tener esa certeza. Nada ni nadie podrá detener el curso victorioso de Venezuela y también el curso victorioso de este maravilloso, hermoso estado Lara, de la cual pasé gran parte de mi infancia. Me siento guara también. Y desde aquí damos ya instrucción para que se inicie inmediatamente el despliegue de todos los organismos para prestar atención al pueblo del estado Lara, aquí en Barquisimeto. Así que orden de despliegue inmediato. Todos los organismos, gas, agua, electricidad, todos los organismos, obras públicas que están concernidos, buscan TV, telecomunicaciones, vamos en una sola labor, están los trabajadores de la alcaldía, la gobernación, vamos todos juntos a este despliegue para atender a nuestro pueblo. ¡Adelante! Importante despliegue para fortalecer los servicios públicos en esta entidad, liderado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.